Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traje Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en la estrecha Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tanto en puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traje Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tien putas te dijo que aún te lloro Ni que fueras moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A quien puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Son putas te dijo que aun te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién De según quién De según quién Te lo recuerdo Ya I'm falling apart Ya Ok, ok, change Ya My name is Call it, call it I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm off it Cautious, cautious Swear my heart, be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Hey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo Ya conmigo Tienes ganas de ti Que te está mal impresionante Tienes ganas Volviendo que te hagan Debo Tenes ganas Y ahora Tienes ganas Tienes ganas Tienes ganas Y ahora Y ahora Tienes ganas Tienes ganas I want to see you guys, I want to see you guys, I want to see you guys I want to see you guys, I want to see you guys, I want to see you guys Según quién, ey, dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Otro chisme más que te cae, estoy canso de te llevar y traje Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante, las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Twenty-two Twenty-two I want butterfly and plenty tunes I want to make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one that's been my lover's moon Twenty-two 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 I want to make the lion and the moon I need a guy who will fall in my tongue Like I'm twenty-two I need a guy who will fall in my tongue I need a guy who will fall in my tongue I want to make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one that's been my lover's moon Twenty-two 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 I need a guy who will fall in my tongue Like I'm twenty-two Twenty-two I need a guy who will fall in my tongue I need a guy who will fall in my tongue 22